29 bloques de cocaína estaban encaletados en el interior de un vehículo en Guayaquil. Según inteligencia de la policía, la sustancia habría ingresado desde Colombia y se pretendía distribuirla en el puerto principal. La estructura del vehículo fue alterada para poder ingresar la sustancia sin levantar sospechas. En el interior del vehículo, especialmente en el tanque de combustible, en un doble fondo, es decir, con una caleta prefabricada, se pudo encontrar y aprender aproximadamente 29 paquetes tipo ladrillo con una envoltura color café, que luego de realizar las primeras pruebas periciales de campo, dieron como resultado cocaína. Alertados por la investigación previa, los agentes antinarcóticos de la zona dieron alcance al conductor. La detención se produjo en la avenida Francisco de Orellana, a la altura de la ciudadela Kennedy Norte. Se pudo determinar, revisados los documentos, que el señor tenía ya como antecedente en el 2014, una detención, estuvo detenido por el mismo delito. El bien elaborado mecanismo permitía camuflar la sustancia. Según el oficial, la droga era procedente desde el vecino país de Colombia. Sí, se tiene conocimiento que efectivamente trasladó toda la noche y madrugada, pues desde el norte del país, cogió la ruta central hasta llegar acá a la ciudad de Uruguay. Iba pasando por diferentes sectores de la ciudad, entregando quizás medio kilo a un grupo, un kilo a otro grupo, es decir, esa era la forma de expender esta sustancia sujeta a fiscalización. Informo, José Morales.